En esta presentación, echaremos un vistazo al diario de ventas de una empresa de servicios. Usaremos el diario de ventas en un sistema manual o en un sistema que hacemos a mano. Cuando hacemos ventas, sin embargo, es un poco más complicado que eso, porque si el diario de ventas realmente significa ventas que hacemos a cuenta, significa que no estamos recibiendo efectivo en el momento en que hacemos la venta. Si recibimos efectivo en el momento en que hacemos la venta a pesar de que tenemos ventas que se registran o cuentas de ingresos que se registran, debería ir al diario de recibos de efectivo, porque ese es el diario que usamos cada vez que recibimos efectivo. Por lo tanto, el mejor término para este diario puede ser algo así como cuentas por cobrar o, más específicamente, ventas realizadas en cuentas o ventas y cuentas por cobrar, pero normalmente se le llama diario de ventas. Así que no dejes que eso te confunda, asegúrate de que si una venta ocurre por dinero en efectivo, no la registramos en el diario de ventas, sino que lo registramos en el diario adecuado. El diario de recibos de efectivo y este diario es el más específico, son prácticamente el tipo de diario más explícito que tenemos, lo que significa que realmente podemos hacer esto con una sola columna. Debido a que es tan específico, es cuando hacemos una venta a cuenta. Y usaremos esta columna para registrar ambos lados de la transacción, un débito a las cuentas por cobrar y un crédito a las ventas. En nuestro caso, va a ser Rábeno o Ingresos o Ingresos, vamos a mantener el término ventas porque es el término típico que se usa cuando se tiene un diario de ventas, esto va a ser muy útil, porque va a ahorrar tiempo, al registrar muchas ventas. Si estamos en una empresa que tiene muchas ventas durante el día, pero no tenemos un sistema automatizado, entonces registrar el diario de ventas nos permitirá hacerlo muy rápidamente a lo largo del día, y luego sumarlas al final del día. Si tenemos un sistema automatizado, sigue siendo útil saber qué hace el diario de ventas por diferentes razones. Primero, es bueno poder saber cómo se verá el diario de ventas, para que podamos generar esos informes cuando estemos utilizando un sistema automatizado. En otras palabras, es posible que queramos un informe en un sistema automatizado similar a un diario de ventas. Otra razón es que queremos ver cómo funcionarán los diferentes sistemas de contabilidad para conocer las similitudes y las diferencias. Sabemos lo que hay que hacer y lo que se puede ajustar. Eso nos ayuda a entender cualquier sistema. Entonces, si miramos el diario de ventas, vamos a tener el diario de ventas. Primero, vamos a registrar todas las ventas a lo largo del periodo de tiempo, luego las sumaremos y haremos una entrada de diario general que es el componente que ahorra tiempo, en otras palabras, de tener una entrada de diario separada para cada transacción dentro del diario de ventas. Entonces, registraremos una transacción al final del periodo de tiempo. Al final de nuestro caso, el mes, el periodo de tiempo podría ser una semana o un día, en nuestro caso, será por un mes, luego tomaremos ese diario general, lo publicaremos en el libro, libro mayor, usaremos ese libro mayor, luego para crear el libro mayor subsidiario también notaremos que el libro mayor subsidiario será algo en lo que desglosaremos las cuentas por cobrar. La cuenta con la que vamos a tratar, a menudo con el diario de ventas, cada vez con el diario de ventas. Y eso nos muestra cuánto nos debe la gente, cuánto nos deben las personas o nos deben los clientes, tenemos que decirlo no sólo por el total, sino también por quién nos debe el dinero. Y eso se hará aquí en el libro auxiliar. Y es por eso que es necesario junto con el libro mayor, luego tendremos el balance de comprobación y tomaremos el libro mayor y generaremos el balance de comprobación con él. Así que vamos a echar un vistazo a algunas transacciones, vamos a decir primero, tuvimos las ventas y las ventas van a ser todas iguales, sólo las enumeraré aquí. Así que en 717p compañía 8 una venta 720. Y te puedes imaginar simplemente escribiendo esto, esto sería si estuviéramos haciendo un sistema manual y estuviéramos haciendo ventas durante todo el día. Simplemente escribiríamos esto en nuestro diario de ventas, y este número luego registraría la venta para, en este caso, la empresa de servicios. Por lo tanto, no tener que lidiar con los artículos de inventario, sólo aumentar las cuentas por cobrar y aumentar las ventas, la cuenta de ingresos, la cuenta de ingresos, siendo ventas, luego vamos a registrar esto a medida que vayamos al libro mayor de la subsidiaria de cuentas por cobrar. Tenga en cuenta que lo que no estamos haciendo es registrar esto en el libro mayor o hacer una entrada en el diario general. Lo haremos al final del periodo de tiempo cuando resumamos todo. Y luego registramos un diario general y lo registramos en el libro mayor, donde lo registraremos en el libro mayor subsidiario que registra quién nos debe el dinero a medida que avanzamos porque necesitamos saber más que sólo lo que se nos debe. Necesitamos saber quién nos debe el dinero para poder cobrarlo. Así que vamos a darle a esta empresa 722p. Aquí está el libro mayor de la subsidiaria, estos son nuestros clientes, nombres no muy imaginativos, pero esos son los clientes de los que vamos a recibir dinero de 720 en este punto. Esto no coincidirá en este momento. ¿Qué hay en este libro mayor o balance de comprobación? No hasta que terminamos el proceso. Sume todo, haga la entrada del diario indio y registrelo en el libro mayor. A continuación, vamos a decir que tenemos el mismo proceso en el 724. Y, de nuevo, los enumeraremos. Así que esta va a ser la compañía P también para 425. Así que 425, la compañía 425P hizo otra venta, este va a ser el proceso normal. Vamos a hacer ventas a medida que vayamos registrando esas ventas en el libro mayor de cuentas por cobrar. Y, a continuación, contabilizarlos no en el libro mayor, sino en el libro auxiliar. A medida que avanzamos, en este caso, el 425 aquí, estamos llegando a que va a haber las mismas transacciones cada vez que tengamos el diario de venta 730 sin variación aquí, excepto para la compañía que los clientes tenemos como compañía esta vez. Y vamos a decir que vendimos 425 a la compañía S, luego lo registraremos por 25, una vez más, en el libro mayor de la subsidiaria. No al libro mayor, no al final, así que vamos a registrar eso en el libro mayor subsidiario, estas van a ser las transacciones normales. Tenga en cuenta que si algo varía, si algo es diferente a una venta a cuenta, una venta que no sea sólo de evitar cuentas, cuentas por cobrar y acreditar ventas, no irá en el diario de ventas. Lo más probable es que los más similares a lo que pensaríamos que iría aquí serían una venta hecha al contado. ¿Por qué eso serían ventas, verdad? Pero no una venta a cuenta. Por lo tanto, no entrar en el diario de ventas, que en realidad es un diario de tipo de clientes, el diario de ventas de tipo cuenta. Así que a continuación, vamos a tener en 730, otra compañía a la 1 de la madrugada, hicimos una venta y vamos a decir que fue por 500 por los que hicimos esta venta, luego vamos a resumir esto. Así que todas estas transacciones son el mismo tipo de transacciones. Si sumamos todo el diario de ventas 720 más 425 más 425, más el 500 nos da el 2017. También ejecutamos un registro de este 500 A&C en el libro mayor de la filial, una vez más, no en el libro mayor, estamos registrando en el libro mayor de la filial. Ahora tenga en cuenta que este diario de ventas puede ser muy largo, dependiendo del tipo de empresa que tengamos, solo tenemos algunas transacciones aquí para demostrar el proceso. Es posible que estemos haciendo esto incluso a diario o semanalmente y tengamos muchas ventas dependiendo del tipo de empresa, lo que ahorrará mucho tiempo cuando ese sea el caso. A continuación, vamos a tomar esta entrada y hacer nuestra entrada de diario, vamos a debitar las cuentas por cobrar y las ventas a crédito. Así que esa va a ser la entrada de nuestro diario. Aquí, vamos a poner eso en el diario general. Solo debitaremos las cuentas por cobrar por el monto total de las mismas y las ventas a crédito. Ahora, en nuestro caso, estamos tratando con una empresa de servicios, todavía la llamamos diario de ventas porque ese es el nombre típico para ella, pero cuando lo pongamos en el libro mayor, probablemente lo llamaremos algo así como ingresos o ingresos o honorarios ganados cuando hablamos de una empresa de servicios. Hablaremos de una empresa que se ocupa del inventario donde el término típico será ventas para la cuenta de ingresos y ganancias. Tenga en cuenta que las cuentas por cobrar tienen un saldo deudor, lo estamos aumentando haciendo lo mismo con otro débito porque esto representa el dinero que nos deben los clientes. Luego acreditamos la cuenta de ingresos porque los ingresos tienen un saldo acreedor, generalmente solo sube en la dirección del crédito, por lo tanto, hacemos lo mismo. Otro crédito hará que el diario general sea el libro mayor. Así que aquí están las cuentas por cobrar que se debitan de la cuenta del libro mayor de las cuentas por cobrar que van de cero a ese débito de 2070 a 2070, luego tenemos el crédito aquí en ingresos. Aquí están nuestros ingresos, el libro mayor va de cero a 2070 a ese 2070. Luego, vamos a usar esto, por supuesto, para ayudar a generar el balance de prueba. Así que nuestro balance de comprobación tenemos el 2007 aquí en el cotejo de cuentas por cobrar hasta el 2070 en el balance de comprobación de los ingresos de 2070 que coincide con los 8 de 2007 en el balance de comprobación. Podemos ver que el total aquí es el 2070 que representa solo el ingreso neto aquí, mientras que el total aquí significa que los débitos son iguales a los créditos, y solo tenemos el 2070 en este momento en el ingreso neto de ingresos menos gastos. Esto es un ingreso, no una pérdida. Esto es un ingreso, no una pérdida. Esto es un ingreso, no una pérdida.